Nuestra madre y nuestra madre se convirtieron en un amor. Es hoy de volarte conmigo en la regla de los años días. En la silla de la descienda, en los lentes que adorban tu nariz, en los sueños que ves, en el alma perdida sin amor, en el sonido de mi descanso, en el niño que llora de dolor. Yo estoy ahí. No es fácil estar sin él, seis meses pasan muy lento, los otros seis vienen aquí y no nos rinde el dinero. Antes podía soportar pobreza con la tristeza. Cuando él no estaba acá, no aguantaba mi cabeza. Nuestra casa era contenta. Nuestro hijo se alegraba. Varon de amar en su cama cuando estaba su papá. Nuestra casa sin un hombre no es una casa, los hijos sin un padre. Son mertánitos, un lugar muy solidario. Si un esposo, un pueblo sin tus hombres ya no es un pueblo. Nuestro sol, para ti el olvido no existe. Nuestro cuerpo para la gente del norte sirvió. Y soñar que nuestras vidas nos pertenece. No están prestadas y compartir las llenas de amor. Tienes los ojos de tu padre. Pensé que tenía tus ojos. No, tienes mi corazón. Hay gente que vive sin alegría, preocupada siempre sin poder disfrutar de la riqueza del sol y del mar. Con la angustia sin poder bailar, disfrutar, a bailar para gozar. Con amor todo es felicidad. Con amor todo es verdad. Con amor todo es verdad. Solo el perdón nos dará tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¡Felicidad, tranquilidad! ¡Felicidad, tranquilidad! ¡Felicidad, tranquilidad! Es mi hogar, es mi hogar, un débil en mi familia que no da, es mi hogar, es mi hogar, un débil para mí el amor, el amor, el amor, el amor. Amén.